Música 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 Ay, ¿quién será hasta ahora? Ay, no puede ser Manolo, están tocando la puerta Manolo, Manolo Están tocando la puerta hasta ahora Anda tú, anda tú Quiero que es el periódico Tengo que pararle Les debo una plata Manolito, soy yo, Jampi No, 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 no Siempre, mi amor, están mirando ahora A ver, mi amor, espérate, yo voy a salir Ay, ¿qué quiere este concha espiado? Voy a salir Ay, ¿por qué no es tan temprano? Ay, que no moleste Sí, sí, lo voy a parchear, lo voy a un profuñete, te paso Que quieras Amano, ¿qué está pasando, amano? Hace rato hasta que toque, amano Estoy ahí con mi germita, amano Ay, chiqui Ay, ya, amano Cállate, hermano, cállate Cállate, muchas apresas No, 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 no Los tamachos, los tamachos, los tamachos, los tamachos Están so, están so Están so Están so Están so, pero como mañón, papá Como mañón Tú la ves pasarme, dejate, amano Yo lo sé Yo lo sé que te dejé, amano Escúchame, escúchame, esta, 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 hermano, estás que se ve recién al mercado Los tamachos, espérate, espérate, miren, miren lo que tengo acá Mira Suéltame, por favor Esta, acá te voy a echar el gelcito en el muñeco En el muñeco en la chapa que esto te... Te cubres más Y tú haces una pastillita, hermano Y te voy a dejar... Seguro, hermano Escucha, va a durar un montón, ¿no? El tiempo Porque mi mujer tiene un tremendo panetón Tú sabes, hermano Porque una la voy a dejar mal a ella y me va mal de cara Estas son, estas son Una pastillita nomás Y la premita Ya, ya, hermano Déjame, ya, ya Cuidate, hermano Ya, te llamo Me llamo por cositas Ya Cuidate Cuidate Un minuto 5 minutos más tarde de concha he subido, lo voy a parchar Dímelo Soli, ¿cómo vamos? Mano, no me está haciendo efecto las pastillas Yo me tomé como 4 pastillas, mano ¿4? No Mano, era que te tomes una pastilla y esperes 15 minutos para el efecto Va a comenzar a hacer efecto Mano, para nada me dijiste 15 minutos, mano Espera, espera, espera Espera, Mano, espera, parada Déjame un rato Uy, Uy, Mano Creo que me está dando una palida, pero en los huevos ¿Ves? Te dije, ¿ya ven? Ya está comenzando a hacer el efecto Ya, Mano, ya Te dejo, Mano, te dejo A su madre A su madre Te dejo poner más criado esta huevada Ya, Mano, te dejo, te dejo Dale, 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 loco, dale Ya, ya, vamos a tristar a mi mujer Ya, ya, ya Ay, mi amor Hace tiempo que no estabas así Te sentí como el Sanya 4 Mucho Mi madre, mi madre, mi madre, ¿qué? Ya he comido piña He comido mucha piña Dios mío ¿Cómo chumare? Está, está cabezado literal, ¿ah? ¿Un repicuac? Vamos, pues Vamos A su madre Mi amor, ¿qué te has metido? ¿Qué has comido? Este paletón está potente Ay, ay, no pasa Me has dejado sin aire, mi amor ¿Qué has comido el día? Me he comido mucha piña, mi amor, ayer ¿Habrá vuestra barulipuac? No, mi amor, ya no, ya ¿Cómo que no? Ya no, ya, este calzado No, 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 no Mañana tengo que trabajar temprano ¿Ya te he comido? No, no, no ¿Ya te he comido? No Van, a metas en un baño con agua fría Déjame la cama Ah, su madre Quiero la encansar Me sacó bajar esta hueva Oh, diablo Ah, su madre No sé cómo voy a construir la renta hueva No sé Uy, su padre Gózame la renta Ay, su madre ¿Eso qué quiere decir? Otra vez este, loco ¿Qué pasó, Soli? Aló, Jumpy Oh, no sabe, gogo Le he hecho el amor a mi mujer dos veces, gogo Y no te cuento las últimas A mi cuñado También, gogo A mi cuñado también, gogo No sé qué chucha me está pasando Hermano, que te tomates cuatro también Que no seas malo Y lo que no salgo por último Al perro de mi cuñado También, mano ¿Hasta el perro? No, estás loco, hermano No sé qué chucha hacer, hermano No sé cómo chucha Con tu elemento huevo Cálmate Espérate, cálmate un rato Cálmate un rato Bueno, me está dando miedo Le estás dando la pala y ese huevo Es que esas pastillas prostamachos son, pero uff Terrible Escúchame, lo que vas a hacer Vas a agarrar Ir a la cocina Agarras un poco de leche Lo vas a echar en el En el frasco Y vas a meter al muchacho adentro ¿Leche, hermano? Sí, sí, leche Leche, 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 sí Va, va, va Eso es lo que uno quiere, hermano ¿Ya? Tranquilo, tranquilo Quiero que te dé esto Este loco se metió con otro pastillas Está quemado ya ¿Aquí está? 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Cala! ¡Tú vas a tener que agarrar por hongo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esperen! Por los tamachos, el original Los ecuánters en Botica Perú A nivel nacional Ya tú sabes, se los recomiendo Solo para mayores de edad ¡Van aquí! Se los pone más fuerte ¡Van aquí! ¡Van aquí!